La CEP informó que por segundo año consecutivo no se podrá reprobar alumnos de primaria y secundaria en el ciclo escolar 2021-2022 debido a la pandemia por COVID. Autoridades anunciaron que van 53 migrantes fallecidos en Texas tras ser encontrados en un tráiler de las 53 personas, 40 eran hombres y 13 mujeres. El aumento de casos de COVID-19 en México en la última semana fue del 66%, es decir, casi 85.000 personas se contagiaron, informó la Organización Panamericana de la Salud. La Fiscalía de la República abrió una investigación por el asesinato del periodista Antonio de la Cruz, ocurrido este miércoles cerca de su casa en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Algunos estados han emitido recomendaciones para evitar ser picado por un alacrán en esta época. Se trata de Guanajuato, Michoacán, Morelos y Jalisco. Consulta más noticias en www.unotv.com.